Muy buenas noches, Carlos, y muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Asís? Vamos a ver, se suponía que la ministra o vicepresidenta de la creabilidad era la que lleva cuatro o cinco meses diciéndonos ya hemos tocado tope, ya hemos tocado techo, ya hemos tocado pico, pues sí, hemos debido tocar de todo, pero hay que seguir viendo cómo la inflación se sigue disparando. ¿Qué tipo de análisis está haciendo el gobierno? ¿O es que literalmente no hace análisis y lo que hace es mensaje político, demagogia y se acabó? Sí, en primer lugar, el gobierno no está haciendo análisis, está intentando más bien evitar que se puedan hacer análisis. Ya habéis explicado bien en otro momento el intento de evitar los análisis estadísticos basados en el Instituto Nacional de Estadística. No voy a insistir en ello. Hace poco, Carlos, hace un momento, alguien en el estudio hablaba de alguno de los efectos del coste de la deuda pública, que se va a incrementar, etcétera, etcétera. A mí me ha preocupado, si me preguntas por el análisis del gobierno, me ha preocupado las declaraciones, bueno, entre otras, las declaraciones del presidente del gobierno hoy en esa entrevista masaje en el país. Quiero decir que, en realidad, el único análisis que yo veo en el gobierno es el de ese mantra de repartir proporcionalmente los efectos de la crisis. Entonces, hay un llamamiento del presidente del gobierno, supongo que lo habréis leído, un llamamiento a los empresarios a subir los salarios y a contener los beneficios. Esto, lo que mi opinión anuncia, son dos cosas. Uno, que no han entendido nada y dos, que no van a hacer nada por suavizar el estancamiento y la inflación, sino que lo único que van a hacer son mensajes populistas. Porque intentar, o sea, dar el mensaje, primero, de que los empresarios bajen los beneficios y, segundo, hacerlo como preámbulo a ese impuesto extraordinario que van a establecer sobre las empresas eléctricas, es no entender nada. La obligación de los empresarios es, precisamente, ser lo más eficientes posibles y, por lo tanto, obtener la mayor cantidad de beneficios posible. ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que puede estar pensando el gobierno Asís? Lo digo porque lo que estás diciendo tiene sentido, pero, claro, aquí hay un pequeño problema y es que la población, cuando va a llenar el depósito, se da cuenta de que está pagando 80, 90, 100 euros por llenar un depósito. Cuando va a pagar el recibo a la luz, se da cuenta de que el recibo medio, que le costaba 55 euros en febrero del año 2021, en estos momentos le cuesta 150. Es decir, intentar engañar a la gente en cosas que paga todos los meses o todos los días, cuando va a comprar un pollo, cuando va a comprar aceite, cuando va a comprar huevos, es, más que nada, ridículo. Se está forrando, lo decía antes Mario Garcés, y es verdad, este gobierno se está forrando y Hacienda está haciendo, vamos, la caja que no había hecho en la vida gracias a la inflación. Los últimos cálculos hablan de, por la inflación a lo largo de este año, unos 17.000, 18.000 millones ya acumulados en recaudación extra y no quiere devolver ni un euro. Te lo pregunto directamente, el gobierno sabe que tiene un problema colosal en sus cuentas, sabe que está bordeando el riesgo de que le hagan una intervención o que nos manden un memorándum of understanding y pretende ganar tiempo engañando a la población y te meto ahí el tema del asalto al INE, al Instituto Nacional de Estadística. ¿Quiere corregir las estadísticas para que nos pensemos que no está ocurriendo lo que está ocurriendo para ganar tiempo? Y con esa recaudación extra, intentar parar las ansias de Europa y frenar otra intervención que fue como acabó el mandato de Zapatero. Sí, que quiere ganar tiempo a mí sí me parece evidente. Además, Carlos, no solo no se plantea deflactar la tarifa del IRPF, no solo no se plantea corregir ese aumento de ingresos fiscales por causa de la inflación, es decir, que nos está haciendo pagar más dinero, nos está saqueando, sino que además está ganando tiempo y está planeando, ya ha anunciado hoy, bueno, ya lo había anunciado, pero ya está anunciando el impuesto extraordinario a las eléctricas y otras subidas de impuestos con el mantra de que eso es para distribuir los costes de la guerra de Putin. O sea, todavía siguen en esa idea de que la inflación al 10%, por cierto, más de dos puntos por encima de la media europea, tiene su causa en la guerra y no en las políticas fiscales y monetarias de la Unión Europea y de los Estados. Pero para que esto así, por definición, no le puede salir. Es decir, si tú necesitas que la economía se reactive y la forma de tapar unos boquetes que has generado por el gasto excesivo es quitárselo a las familias y empresas, te cargas el sistema productivo. Entonces es que es imposible que le funcione. O sea, aquí el pequeño problema es que el conejillo de hoy en día somos nosotros. Y nos va a dejar destrozados, pero es imposible que funcione. Sí, a mí lo que me preocupa, o sea, es que, como decías, está ganando tiempo. El problema es que cuanto más tiempo gane, peor va a ser la situación. Totalmente. Porque, claro, porque, a ver, ya es tarde, pero cuanto antes es el momento para reducir el gasto público, aunque solo fuera Carlos, porque va a ser necesario para situaciones de emergencia. Es decir, el gasto público es tan monstruoso y tan catastrófico que no va a dejar margen para gastos que sí van a ser necesarios cuando verdaderamente se produzca una reducción. Así es, ¿tú crees que le sale bien la jugada que gana tiempo y agota el mandato o que se ve abocado a tener que convocar elecciones anticipadas? Soy mal adivino. Si apuesto por un billete de lotería no juegues nunca a él, pero yo creo que no va a poder terminar el mandato. Lo que pasa es que va a intentar ganar tiempo y probablemente, en mi opinión, sí va a intentar convocar unas elecciones anticipadas. Lo que pasa es que, Carlos, yo no veo una forma de que en Bruselas prolongue la intervención, o sea, retrase de verdad una verdadera intervención más allá de septiembre de octubre. Yo lo veo muy difícil, Carlos. Así es. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a vosotros. Lo veis seguro.